Debido al ritmo de crecimiento acelerado que experimenta Tijuana, se requiere impulsar obras de infraestructura que permitan optimizar sus demandas de movilidad. Así lo indicó el presidente de SEMIGA en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ingeniero Gabriel Valenzuela Moreno, esto durante una reunión de la Cámara con el ingeniero Everardo Lona López, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de la localidad. Están enfocándose mucho en el bacheo, que me da gusto, porque es una necesidad muy urgente lo del bacheo. Así también nos presentó la inversión que va a haber del ramo 33, que eso viene a ser mucha obra social, que es la que ocupamos también, porque tenemos muy abandonadas las colmonias. Ahorita tenemos el problema del depósito de los escombros de la construcción. Actualmente no hay un tiro oficial. Ya lo estamos viendo precisamente con el nuevo titular y aparentemente la respuesta va a ser a mediano plazo. Ya ellos nos están diciendo que parece que van a asignar cuatro terrenos para ya ir regulando los tiros de escombros de la construcción, lo cual es una buena noticia para el sector. Él ha sido constructor anteriormente. Él ya tiene conocimiento de lo que es ser contratista. Entonces, ahora sí que sabe, como dicen, lo que aprietan los zapatos. Entonces, la intención de él es terminar lo que traen ahorita. Como les repito, están ahorita actualmente aproximadamente 70 horas en licitación para lo que queda del año, lo que es una buena noticia para el sector, porque tendríamos algo de trabajo para las empresas, para las MIPINER. Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología informó acerca del programa de obras que tiene programado realizar el Ayuntamiento de Tijuana en lo que resta del año en curso. Lo que trato ahorita es venir a platicarles sobre las obras que traemos como Ayuntamiento, a lo que se está en el ejercicio, bueno, se presentó el ejercicio 2017 y 2018. La cuestión de no tanto la participación, pero a través de los ciberneados de la Cámara, se ha hecho mucho, y también a otras personas que no están en el gremio, ya se les hizo una explicación al respecto. Vamos a tratar de tener un poquito más de apertura para el asunto de ese tipo de obras. Seguir haciendo las obras de infraestructura para lo que es la ciudad, lo que nos hace falta para poder tener más movilidad en ese sentido.